Música Sé que ya agotada de caminar, descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, queriendo ver, muchachita, de ojos tristes Dime lo que hace lejos de tu hogar, confía en mí Muchachita, cuéntame el motivo que te hace escapar No entenderé, muchachita, de ojos tristes Desahógate en mis brazos, calma a mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mí, ven Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola Muchachita, de ojos tristes Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche unida junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado, yo también he caminado Yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche unida junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita Música